FUE ALGO CASUAL Guardé el recuerdo de tus ojos sobre mí, todo cambió al mi alrededor cuando te vi. De noche sale el sol, tú lo iluminas, todo llegas hasta mí, que no pensé jamás poder sentirme así. En ti, entre tus manos las caricias que me das, haremos que las noches duren mucho más. De noche sale el sol, en ti reina de corazones. De noche sale el sol, no habrá fuego de corazones, conquistarás por ti. De noche sale el sol, llegará la mañana. De noche sale el sol, tú mi hada gitana, me embrujarás, de noche sale el sol. En ti, algo sensual, algo que sabe a tentación. Todos tus gestos estudié con atención, fruto prohibido, un diosa, puedo ver en ti. Y no me canso de sentirte junto a mí, de noche sale el sol. Por ti, yo guerrero triunfante, tú lo más importante que yo encontré. De noche sale el sol, serás. De noche sale el sol, tu mi eterna aventura. De noche sale el sol, y la noche es oscura si tú lo estás. Por ti, de noche sale el sol, de noche sale el sol, y la noche no existe si estás aquí. De noche sale el sol, de noche sale el sol, y la noche sale el sol.